Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, Mientras pare una guerra, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido habrá Navidad. Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la tierra y el mar, Navidad, Navidad en la nieve y la arena, Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad, Navidad en la tierra y el mar. Navidad en la tierra y el mar. Navidad. Gracias por ver el video.